y y gente bienvenidos a un nuevo episodio a cada canal ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito día en te voy a compartir unas historias en youtube con el rayín esta es la mejor combinación que le puede conseguir y bueno ahí tengo al charanga pero bueno después hago el vídeo del charanga hoy vamos a abrir cofres 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 a ver qué tal va esto de la suerte si a mí no me gusta solamente decirles bueno este es el que se ve mejor pero también probar a ver cuál es el que mejor da premios vamos a comenzar con el de 100 el de 100 tiene armas sonicas que algo me dice que es lo que va a salir mucho y vemos allí que dice premio garantizado después de 80 si yo supongo que tú abres los cofres te puedes ganar un bendito shell pero si no te ganas ninguno en 80 cofres te dan uno es lo que yo supongo porque así funcionan otros juegos y lo mismo está en el módulo este nitro y unit ok ese ese cofre no me gusta mucho el de 200 está suculento suculento con el orochi que bien o mal no tiene tanta durabilidad como como pensé que va a tener y tiene bastantes componentes bastantes componentes este es el que veo mejor porque va a poder salir aún y el aú bien o mal es muy bueno en este juego ahora el de 300 no hay nada de titanes no hay charanga no hay nada gente me quedé impactado porque no hay nada de eso y yo dije vergación voy a abrir los cofres a ver qué va a salir algo me dice que van a salir estos benditos micro chips y estos drones pero vale la pena los drones bueno si tú no tienes ningún drone de estos ni siquiera uno ahora los drones tienen una habilidad especial entonces si fíjense que la habilidad del drone es esta que se llama facing renovator este tiene estabilidad entonces los drones están interesantes y estos están muy buenos ok bueno vamos a comenzar con los de 100 vamos a comenzar con los de 100 pero voy a abrir los 4 y luego abro de 10 en 10 porque no quiero hacer el vídeo tú sabes tan largo mujer que sale gente que sale en estos cofres la animación está bien bonita ojalá que los premios también ok volvimos otra vez a las cartas perfecto creo que ésta me va a dar como por nada pensé que me iba a dar a un bueno o no con otro dejemos los comentarios cuántas fichas o tokens recibieron para ver cuánto cuántos años llevan en el juego si si tú llevabas tres años te dieron 300 y así sucesivamente ok en esta no no me fijé mucho qué pasaba a ver quiero llegar al premio especial a ver si vale la pena ok más componentes y que si me dan ganas como de hacer un vídeo con con benditos patrones porque pues así sí sirve no mujer que me sale a ver a ver a ver poder más componentes como les digo los de 100 va a ser componentes a la lata y si tienes suerte un poquito de au ok se vino lo jugoso vamos a ver cuál es el primer premio especial del cofre de 100 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me van a que me van a dar ok perfecto y lo guardar medio bueno x me llevan una bendita a piloto bueno que ya la tengo repetida bueno x x llegamos que bueno voy a abrir 10 de golpe gente 10 de golpe y es de golpe para ver que me dan ahí si me sale aunque sea un poquito de pilas de energía y una sola vez salió pilas de energía gente no está muy bueno no está muy bueno no está muy bueno yo le voy a decir abrir automáticamente y me dieron esto me gané la pintura del shell no está mal y me gané un poquito de aú ok el premio garantizado me lo gané ok ya me gané el primer premio garantizado ok fíjense ya les quedó claro porque había gente que tenía dudas no es que tienes que abrir 80 cofres para ganarte el shell sino que si llegas a 80 te regalan ese shell sí porque sí ok vamos a abrir los otros 6 vamos a abrir los otros 6 rapidito ojalá que fuese más rápida la animación ok aquí quiero a un vamos a ver a un medio a un perfecto aquí que ya vi si le haces clic encima de la animación se corta los 2500 componentes está suculento 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 a ver 300 de oro le voy a dar otra vez me salió estoy aplicando casi que los mismos patrones que aplique hace en el hace un evento atrás o sea no en el pasado sino en el anterior está interesante está interesante vamos a abrir esto más rápido o que aú está acá está en el medio no estoy pegando y pegando estoy evidente pegando ojalá que pegue así los de 300 y me gane algo interesante ok ya éste no me interesa estos componentes y vamos al segundo premio especial tiene va a salir ojalá que no sea tu piloto porque si no ok vamos a darle suspenso otra vez la piloto no esperemos que no me salga gente esperemos la piloto ven bueno bueno pasamos rápidamente a los cofes de 200 gente componentes de esas armas que están muy buenas yo me voy a ir por las pilas está funcionando mi patrón gente está funcionando mi patrón está suculento ese patrón me estoy ganando lo que quiero ok a ver y no pude ver las cartas bueno me jodí 500 orochi no está mal ok el de meter debe estar acá el piloto perfecto ok llegué al primer como fue especial vamos a ver qué va a salir ojalá que no sea otro piloto gente porque si no vamos a abrir los 10 de golpe gente para llegar al otro cofo especial ok y bueno salió bastante aún que está interesante vamos a abrir automáticamente me gané una sheriff por allí me gané el piloto de orochi me gané el piloto están como que más chéveres los premios así automático y me gané la pintura muy gente un bajón de luz ok gente continuamos abriendo los cofres a ver qué me sale entramos a ver qué sale en el próximo de especial de de estos de 200 a ver qué sale un componente de meter así así te puedes guiar en que como fue vale la pena gastarse los benditos tokens o fichas ok a ver vamos a ver ok me salió acá va a salir de último el oro no salió de meter perfecto salen bastantes componentes de orochi estoy sorprendido bastante bastante sale componentes de orochi a ver bastante lástima que está difícil conseguir el patrón porque se cambia mucho el lugar ok un premio garantizado porque ya abri 20 me parece ok un componente está un poco mejor está un poco mejor no es lo que yo quisiera realmente pero bueno digamos que digamos que es lo que hay ok aquí viene el próximo premio especial vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale un orochi vamos a ver porque están los roches aquí gente en una esquina vamos a darle al medio o vamos a darle tengo miedo que le doy medio o el mismo lugar o el mismo lugar bueno logró chip las dos veces que me ha salido se ha quedado en el mismo lugar vamos a abrir lo otro especial a ver a ver que se quedó pensando más componentes de orochi y las energía bien 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 porque la esquina especial del orochi más pilas de energía al parecer está quedando en el mismo lugar si me vuelve a salir el orochi acá le voy a dar al mismo lugar del bendito orochi a ver a ver off de meter le voy a dar al mismo lugar de meter si no al medio y así fue así fue creo que así fue con él con el bendito voy a abrir voy a abrir 10 más gente voy a abrir 10 más a ver si me ganó un orochi ok automáticamente esto fue lo que me ganó automático bien vamos a abrir los cuatro que quedan ok pilas de energía al parecer se están quedando en el mismo lugar si como les estoy diciendo estos premios que el orochi acá este se iba a cambiar el orochi en el medio queda acá el orochi el orochi se debe quedar ahí mismo a no el de metal está bien vamos con el premio especial a ver si me sale otra vez el bendito orochi a ver vamos vamos a ver vamos a ver si cae el orochi salte para acá papá orochi orochi allí orochi en el medio puta madre bueno no sale el orochi en el medio bueno el orochi claro que quede en el mismo lugar gente ojo con eso vean el vídeo ustedes otras veces vamos a con el premio de 300 a ver qué sale está pensando me va a dar algo muy bueno y lo está pensando ok vamos a ver 2500 está bien está que más que bien vamos a ver el premio especial gente y vale no vale la pena abrir el de 300 a ver puta un dron yo los drones y tengo muchísimos voy a ver si me dan algo más voy a ver si me dan algo más gente a ver ok con microchips como les había dicho gente más microchips ok más microchips un drone está en la esquina vamos a ver en el medio en el medio salió vamos a ver aunque vamos a leer al medio no importa esto a ver qué sale vamos a ver qué sale si sale algo bueno por allí ok no importa estos premios no importan porque son componentes todos de mil y bueno a mí no me importan esos componentes que más benditos microchips ok ok otro premio especial gente vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale más drones entonces tiene pinta que en este en este cofre van a salir puro drones entonces no te lo recomendaría mucho si no quieres drones si no quieres drones no pierdas tu tiempo en este cofre porque es lo que es lo que va a salir gente es lo que va a salir microchips y drones y algunos que otros componentes de armas vámonos al tercer premio especial a ver si sale algo mejor citó si vamos a ver si sale algo mejor no sale microchip componente microchip componente microchip componente microchip componente vamos a ver si cambia y me da algo que no sea drones bueno en definitiva aquí sí que me dio algo una de estas armas nuevas está bien está bien vamos a ver voy a abrir 10 de golpe gente voy a abrir 10 de golpes a ver qué me da de premio especial bueno voy a quitar un pedazo aquí me dio esto perfecto que está bien creo que voy a dejar el vídeo hasta acá gente ya más o menos saben de que van estos premios más o menos creo que puede abrir 100 más voy a gastarme aquí 10 más rapidito a ver qué sale lo mismo aunque salió muchas más pilas de energía a ver ok a ver automático más pilas de energía salió y medio un premio garantizado vamos a ver si este premio me da un shell vamos a ver si aunque sea lo saca porque nada que me lo ha sacado no me dio lo en este cofre de 100 me ha dado los mismos premios especiales una y otra vez y la bendita linda cano por donde le dé por donde le dé es lo que sale esa vaina está trucado no está trucado bueno no sé realmente pero de que sale la bendita linda cano sale y no me ha podido ganar un orochi voy a ver si en este intento sí que puedo vamos a abrir automático automático como que va va bien el automático va bien un medio un orochi pero como premio garantizado gente si no normalmente no normalmente no me lo no me lo dio normalmente normalmente no tengo esa opción vamos a ver si sale vale rápido gente a ver si sale aunque el otro piloto de orochi sí que no necesito y me lo gano lo que no necesito me lo gano efectivamente voy a decir no necesito un orochi a ver si me gano el orochi vamos a ver si me sale gente este es el último cofre que voy a abrir porque los de 300 sí que no vale la pena me parece así que no vale la pena porque bueno de verdad que está muy mal esos premios salen puros drones puros puros drones y las energías ajá ok vamos a ver si me sale el bendito orochi vamos a ver vamos a ver orochi no lo necesito no necesito orochi no necesito orochi ok no lo necesito no lo necesito bueno gente voy a dejar el vídeo hasta acá espero que les parezca interesante las los otros tokens que me quedan bueno los voy a abrir allí a la suerte nos vemos en un próximo episodio déjame tu opinión cuál es el cofre que más te gusta por cuál vas a abrir y bueno bye bye bye